Bueno pues que tal Este Yo soy John Produce Y esta vez este Vengo a traerles un pack Este sobre Librerias y cosas Para photoshop Este Pues solo quiero que le den este Me gusta A mi pagina Este que estará en La descripcion del video Y pues ahi voy a subir Librerias y este Nada mas Que esten al pendiente y si no pues Me lo pueden este Pedir por mensaje Y este Y yo se las doy Con mucho gusto solo que Si nada mas quiero que Si me podrian regalar un me gusta Y a la Pagina de zona de Perreo intenso Que Pues Como saben este La administro Gracias a Axel Garcia El dueño de Zona de perreo intenso Y este Y pues ya saben Este Si quieren este aporte Trae buenas cosas Es todo esto Es todo esto Y este Pues si lo quieren ya este Nada mas regalenme un me gusta Y este Ya este Lo subo Y pues Gracias este Por su me gusta Y también Voy a regalar spot Y este También voy a regalar este Intros de animacion Pero ese ya este Cuando descarguen el El aporte Ahí va a venir un blog Este De notas Como ganarte un spot O un intro de animacion Ahí lo leen Y pues Espero les guste Y Pues a los 200 Me gusta Este Subo el aporte No falta mucho Como podran ver Espero y este Y llegue Y pues Suscribanse Y Compartan el video Va Ya saben El dueño de Zona de Perreo intenso Lo trae Axel Garcia Este Agreguenlo Por si quieren este Que suba Sus Rolas O si no Agreguenme Agreguenme a mi Aparezco como Pollito Ramirez Y pues Espero y esten De lo mejor Y pues ya saben Que hacer Si quieren el pack Bye